Fotos de la nueva campaña publicitaria de Kahn Yaman. En el lenguaje de las redes sociales. Continuando su carrera en Italia por un tiempo, Kahn Yaman firmó un nuevo acuerdo en junio y se convirtió en la cara italiana de la marca de automóviles de fama mundial. Yaman, cuyo anuncio hizo mucho ruido, se puso frente a la cámara para el nuevo anuncio. Las nuevas fotos de campaña compartidas por el famoso actor en su cuenta de redes sociales causaron una gran impresión. Miles de comentarios se hicieron en poco tiempo en la acción del jugador, que tiene 10 millones de seguidores en Instagram. Las fotos enloquecieron a los fans italianos y turcos del actor. Kahn Yaman actuó por última vez con Oz Gurel en la serie de televisión Bayrung en la televisión turca. Ella estaba en el papel principal con Demet Özdemir en la serie anterior, Erliberd, que le dio verdadera fama. La actriz, que llamó mucho la atención con su cambio físico en esta serie, saltó a la palestra con su musculatura. La reputación de Kahn Yaman aumentó con la venta de la serie a muchos países. Fue particularmente popular en Italia. Después de recibir ofertas de este país, la actriz, que participó en varios comerciales en Italia durante dos años, actuó en series de televisión y se convirtió en la cara de algunas marcas. La actriz, que no ha tenido un papel en series de televisión turcas desde hace unos dos años, también ha rodado una serie para la televisión italiana. Se sabe que el actor, quien en los últimos meses hizo un trato con Disney+, protagonizará una serie llamada El Turco, que será filmada para la plataforma. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Adiós.